Anoche se toma conocimiento a través del personal del destacamento policial del Hospital San Martín que había ingresado una persona con un disparo de arma de fuego a la altura del cuello quien había fallecido en virtud de eso y al no haber contado con información a través del 911 que no se había reportado ningún hecho, se obtuvo en primera medida que el hecho había ocurrido en zona de Gobernador Crespo y cortado 8 de octubre frente al barrio Loma del Mirador. Nos hacemos presentes en el lugar junto con personal también de Comisaría 2 y el personal de criminalística donde se trabaja hasta que se localiza el lugar donde habría ocurrido el hecho que era en calle Cesario Quiroza al final frente a una vivienda donde en esta vivienda se encontraba la propietaria, una joven junto a un chico que sería el supuesto autor de este hecho y desde un pasillo se habría hecho presente la víctima portando un arma de fuego el cual efectuó un disparo hacia ello. En ese momento el disparo fue respondido por el autor que se encontraba con la joven quien también portaba un arma de fuego en la cintura y ahí comenzó un enfrentamiento cruzado entre ambos que finalizó en lo que sería la cinta asfáltica con el resultado de que la víctima recibió este disparo a la altura del cuello que después se trasladó desde ese lugar, regresó por el pasillo y finalmente cae en calle en la cortada 8 de octubre donde bueno es socorrido y lo llevan en un móvil, un vehículo particular hasta el hospital San Martín donde finalmente fallece. Claro. ¿Al hospital llegó con vida? ¿Se sabe eso o ya había fallecido? Entendemos que ingresó fallecido o fue en ese mismo momento cuando sucedió todo. Bueno, la persona que lo llevó fue entrevistada como así también otros testigos, la misma propietaria de la vivienda, donde de todos esos testimonios que fueron realizándose a lo largo de la noche, de la madrugada, se logró individualizar al supuesto autor por el cual ya han solicitado una serie de medidas que se están por ejecutar, está en el personal que continúa trabajando en la búsqueda de otros elementos, digamos, que lleven a sostener los testimonios que ya pudimos brindar con los vecinos el día de ahora, digamos, en la madrugada. Respecto a si han tenido un tiempo de enfrentamiento, eso no lo podría precisar, sí sabemos que se conocían entre ellos y son gente que viven en el mismo lugar, digamos, a una corta distancia, así que son personas conocidas. La víctima tenía un pedido de detención vigente porque había quebrantado un arresto domiciliario por una causa que tenía ya una sentencia firme por un robo calificado también por el uso de arma de fuego. O sea que la víctima tenía antecedentes y el supuesto autor también. El supuesto autor también cuenta con antecedentes, los cuales si bien no tenemos detallado en este momento, hasta el momento de su detención que se han solicitado, digamos, y si vamos a contar con todo el prontuario. El supuesto autor tiene 23 años.